La idea partió porque el otro co-director de la tesis, Ismael Moya y yo, estábamos en el Vicerrectorado de Ordenación Académica a cargo de los grupos SARA. Entonces vimos que justo en el periodo que estuvimos en el Vicerrectorado finalizaba la primera promoción de los grupos SARA en la Universidad Politécnica de Valencia. Entonces vimos que era una buena oportunidad para estudiar si realmente habían tenido efectos en el rendimiento académico de internacionalización y de empleabilidad en los alumnos y un poco también para dar una rendición de cuentas a la Generalitat Valenciana que es quien está sustentando los grupos SARA en las cinco universidades públicas valencianas. Los grupos SARA son grupos de alto rendimiento académico que tienen dos particularidades. La primera es que se elige al alumno por la nota media de corte, es decir, son alumnos que ya tienen un expediente académico superior al resto y además son grupos que los alumnos, perdón, tienen un nivel de inglés superior al resto en principio de B2. Son grupos de tamaño inferior, unos 25 alumnos por clase y además la docencia, por lo menos el 50% de los créditos que se imparten a estos alumnos son en inglés. La universidad participa en este estudio con cinco, aunque tenemos seis grupos SARA, que son el grado de administración y dirección de empresas, el grado de telecomunicaciones, el grado de informática, el grado de biotecnología y luego por último tenemos aeronáuticas y electrónica y automática industrial. Se trata de un estudio cuantitativo para el que hemos utilizado como muestra la totalidad de los alumnos matriculados en los cinco grados que ofrecen grupos SARA empezando del año 2010 al 2014. Nosotros hicimos una foto en el 2014 con todos los que estaban terminando entonces y los que estaban matriculados. El número de alumnos son 3.543 alumnos, de los cuales 560 estaban en los grupos SARA y el resto en los grupos normales. Hemos utilizado técnicas estadísticas, hemos hecho estadística descriptiva y también hemos hecho análisis bivariante para ver si las diferencias que encontrábamos comparando unos grupos y otros, el grupo SARA con el resto de grupos, para ver si había diferencias estadísticamente significativas. Entonces lo que hemos hecho, disponíamos de una serie de datos, provenientes de alumnado, de rendimiento académico, de programas internacionales también y del servicio integrado de empleo para todos los datos relativos a las prácticas en empresa. Entonces lo que hemos hecho siempre ha sido estudiar los grupos SARA y compararlos con los NOARA para ver qué diferencias había. Pero hemos utilizado encuestas realizadas desde el servicio integrado de empleo, la encuesta que se realiza al finalizar la práctica en empresa, tanto el mentor en la empresa como el propio estudiante. Entonces nosotros hemos utilizado todas las respuestas de esas encuestas, que hemos tenido más de 400 de estudiantes y más de 400 de empresas también. Para el total de las titulaciones que ofrecían grupos SARA, podemos concluir que el rendimiento académico es mayor en el grupo SARA cuando lo comparamos con el resto de grupos. Presentan los estudiantes una mayor nota media. Entonces el rendimiento académico es mayor. También hemos podido comprobar que los alumnos matriculados en los grupos SARA, estadísticamente de forma significativa, tienen mayor nota media. Es decir, hemos logrado el objetivo de atraer a los estudiantes con mejores notas. Esto por lo que respecta al rendimiento académico. Además se gradúan en un mayor porcentaje en los cuatro años que duran los grados, en comparación con los no ARA. Por parte de programas internacionales hemos podido comprobar que los alumnos ARA participan en un mayor porcentaje, casi más del triple, en programas internacionales de intercambio. Es decir, se van más al extranjero a estudiar, sacan mejores notas durante el intercambio y aprueban más créditos durante el intercambio. Entonces es un elemento importante a destacar que el estar en los grupos ARA favorece la internacionalización. Y por último, con relación a las prácticas en empresa, también hemos podido ver que hay un mayor porcentaje de alumnos del grupo ARA que participan en prácticas en empresas para el total de las cinco titulaciones estudiadas, pero esta diferencia no es estadísticamente significativa. Aún así, el objetivo, cuando los alumnos hacen prácticas en empresa, al finalizar los tutores de la empresa hacen una encuesta y responden a la pregunta del cumplimiento de los objetivos por parte del estudiante durante la realización de la práctica. Y en el caso de los alumnos ARA también ha salido superior. Con lo cual vemos que es un dato importante para la empleabilidad.